La desaparición de Eliana Pacheco. Te contamos las últimas noticias hasta el momento. Estas son las últimas imágenes de la joven de 24 años, quien fue vista por última vez el domingo 20 de noviembre del 2022, cuando salió de su casa cerca de las 18 horas. Una cámara de seguridad confirmó que Eliana Pacheco llegó a su destino tras tomarse un remis en La Plata. La joven de 24 años está desaparecida desde el 20 de noviembre y lo último que se supo de ella fue que pidió un auto para transportarse a su destino. Las imágenes relevadas por la justicia muestran a la mujer parada en la intersección de las calles 52 y 208 junto a un hombre no identificado. En un momento dado, los dos se separaron y cada uno fue por su propio camino, sin volverse a encontrar. Luego de este episodio, Eliana no volvió a aparecer. La policía está en plena búsqueda de identificar al acompañante de la joven desaparecida y ya ha emitido un aviso de búsqueda pública por cualquier información sobre su paradero. Por otra parte, la familia de Eliana denunció que han recibido mensajes amenazantes. Nos llamaron para decirnos que no la busquemos, declararon. También contaron que una persona que se identificó como amiga suya le comentó que antes de su desaparición había estado en una reunión donde le habían dado una tableta de pastillas. No, sí, en la casa de un amigo, en la casa de un amigo, en la casa de un amigo, estamos todos de caravana allá. ¿Y el teléfono de Eliana? No, se lo tiene apagado, pero acá nadie tiene cargador, como el dejo. ¿Y qué está haciendo Eliana? De pasarnos con Eliana. Está durmiendo. Bueno, levántala. Levantala a la Ellie. Decime algo que pueda reconocer, algo que pueda reconocer y yo voy. Soy amiga de tu hermana, bol***. además indicaron que la persona que habló con ellos llegó a grabar su última imagen y ahora es una de las pruebas que se incluyó en la causa una amiga de la joven que desapareció sostuvo que a la feria que asistió eliana estaría vinculada a la explotación sexual desde las 9 hasta las 21 horas se vende ropa y después de las 21 horas se hacen bailes detalló personal policial durante un rastrillaje en el descampado en la periferia de la plata encontraron el dni de la mujer de 24 años que es intensamente buscada hasta el momento miki hermana de liana dijo lo siguiente estamos desesperados necesitamos una respuesta no nos podemos quedar con el dni sabemos que están trabajando pero queremos una información que nos deje tranquilos señaló además dijo solo se encontró el dni me gustaría encontrar noticias de mi hermana y no ser yo quien dé noticias de ella lamentó a pesar de los esfuerzos de la policía hasta el momento no se sabe dónde está eliana según la denuncia erradicada por sus familiares eliana dejó su vivienda el domingo a las 18 y una hora después no respondió a los mensajes de whatsapp en tanto su celular permanece apagado desde ese momento mi hermana desapareció el día domingo a la tarde y como están todas las noticias y ya lo informamos que se tomó un remis y avisó de que iba al domicilio de olmos ahí el celular apagado le mandamos un mensaje las llamadas no entraban y y nada hasta el día de hoy no no sabemos nada ni ningún datos o sea hay datos pero no son certeros y nada no entró por las cámaras que nos dejaron ver los dueños de la compañía del negocio que estuvo ahí en la entrada y hablando con un hombre y unos varios minutos y después de ahí no supimos más nada de ella yo no sé hoy en día con todas las cosas que pasan sinceramente pienso que no sé qué que ella la habrán hablaban hablado la habrán engañado se la van llevado por algún lado eso es lo que si vos me preguntas a mí lo personal como hermana y después otra cosa no sé sus allegados expresaron que las cámaras de seguridad registraron imágenes de liana en los alrededores de la feria y que tienen la versión de que su documento habría aparecido en un descampado cuya ubicación no difundieron en tanto la pareja de liana pacheco maximiliano videla que está privado de su libertad en la unidad penitenciaria 26 de olmos público en redes sociales mensajes expresando confianza de encontrarla con vida amor perdón si a veces te trato mal si a veces quiero tirar toda la basura dijo en un posteo y remarcó donde quiera que estés quiero que sepas que sos la mejor mamá mujer y compañera del mundo a pesar de estar detenido la pareja de liana sus familiares no desconfían de él es más la madre liana dijo no tienen problemas es más sale en diciembre mi hija lo iba a visitar este lunes son palabras de la madre de liana lo que su familia así planea es realizar marchas para pedir por su hallazgo al momento de su desaparición eliana vestía una remera negra un jean azul y zapatillas de color verde a su lado tiene varios tatuajes distintivos como una rosa en el brazo izquierdo el caso de liana resuena particularmente por el hallazgo del cadáver de susana cáceres sucedido en días anteriores donde fue encontrada tras 10 días de búsqueda según la autopsia el cuerpo presentaba diversos golpes y puñaladas además de signos de abuso sexual cabe recalcar que la policía en primera instancia dentro de las 48 horas le dio un quemimportismo al caso es por eso que después de cuatro días de su desaparición se han intensificado la búsqueda hay muchos policías tratando de ganarle tiempo al tiempo la policía investiga tres lugares distintos alrededor de olmos lo que preocupa y da a entender que no saben en qué lugar mismo podría haber desaparecido o encontrarse eliana el domingo horas antes de la desaparición de liana su novio en la red social de facebook publicó cerca del mediodía siempre así vida gracias por aguantar mil locuras por siempre estar ahí para mí te amo amor de mi vida para lo que eliana minutos después contestó te amo siempre así de juntos siempre voy a estar para vos como vos lo haces conmigo sos mi gran compañero te amo vamos por mucho más cabe recalcar que el novio de liana actualmente detenido no es por la desaparición de liana sino por robo motivo por el cual su familia no sospecha hasta el momento al igual que la policía por último quienes tengan cualquier tipo de información sobre su paradero o de pistas que sirvan para poder ubicarla deben comunicarse a los teléfonos en pantalla esperamos que el presente caso tenga como final la aparición de liana isabel pacheco con vida y junto nuevamente con su familia